Tenemos un espía. Un desertor. Es ruso. Escáner neuronal activado. Evelyn. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Vasily Orlov. Nada. No existe. Hoy un agente ruso viajará a la ciudad de Nueva York para matar al presidente. Ese agente es el K-A-12. El programa K-A es un mito. Según el escáner dice la verdad. Se está tirando un farol. Acaba, Evelyn. ¿No quieres saber quién es? Miente bien. Cuéntale el resto de la historia a uno de mis compañeros. El agente se llama Evelyn South. Yo soy Evelyn South. Pues es usted una espía rusa. ¿A dónde hay? ¿Qué haces, Evelyn? ¿Qué haces? Así parece sospechosa. No soy una espía rusa. ¡Al suelo! ¡Soy inocente! ¡Alguien me ha tenido una trampa! ¡Alto! Quizá Evelyn es quien dice ser. Es su problema. Mi deber es detenerla para averiguar la verdad. ¡No se va! ¡Soy inocente! ¡Si! ¡Yo! ¡Yo! Gracias por ver el video